¡Suscríbete al canal! No cuesta nada hacer las cosas bien. ¡Para, ahí anda! ¿Se denuncian? Sí, no podemos llevar el culo. No cabe nada llevar. ¿Quieres una tarjetita? ¡Oye, sería lo ideal! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Otra! A la marcha. Y si hay que decir algo, por notas de audio... ¡Vale, ok! ¡Libertad! 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 por temas laborales, debo de adelantar, ya adelanto, que ha ganado la primera sentencia. Y bueno, lo único que decir es que es muy sencillo, cuando nos quitan el pan, mordemos. Y esta multinacional nos tiene que quitar el pan y no puede remitirse, eso por un lado. Por otro lado, en otras ciudades que hubo en estas compañías que no han quedado la publicidad, si han triunfado, la gente llora por el caso. Pero muy bien, en especial, a Elio Andalas, que desde el minuto uno nos ha apoyado, nos ha guiado cuando estábamos más desorientados. Gracias a ellos hemos aprendido muchísimo. Ha sido una experiencia fantástica, hemos conocido gente nueva. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, que me la aplico en este momento, y es que la historia la escribes tú. Justo esta situación, a raíz de las palabras que Isa Serra pronunció el otro día, que ha sido un revuelo en todo el Estado, ¿no? Sobre el tema de las donaciones de Amancio Ortega. Efectivamente, ha conmocionado. ¿Y por qué? Porque se están ventilando dos modos de entender una sociedad. Una sociedad justa, igualitaria, donde todo el mundo tenga derecho a una educación, a una sanidad, a unos servicios públicos, y otra sociedad que es la que representa a Amancio Ortega, pero también los partidos políticos, PP, Ciudadanos, y otros que se denominan de izquierda, que sin embargo permiten que las diferencias sociales aumenten día a día. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Queremos una sociedad más justa, más solidaria, más humana, que defienda al medio ambiente, que defienda a las mujeres, que defienda que el feminismo es una necesidad y una obligación que tenemos que defender. Que salga a la calle, que exija a los políticos que cumplan con sus programas. Aquí en Sánchez hay una necesidad evidente de cambiar el trifachito. Ya está bien. Y para eso el mejor apoyo que podemos dar es votar a Eduardo Andradas y a su equipo, porque no solamente Eduardo Andradas, a mí no me gusta, digamos, individualizar, sino toda la gente de Podemos, que ha demostrado en muchas ocasiones estar al lado de los que sufren. Se han movilizado por la vivienda pública, se han movilizado por los taxistas, por su vivienda, por salvar el maldito cerro de los carriles, donde quieren construir 5.000 viviendas que son inaccesibles para la gente humilde y trabajadora. Quieren evitar que eso siga otra vez para embucharse dinero los que más tienen. Por eso creo que votar a Podemos en Alcobendas es una opción de lo mejor que se puede hacer. Así que muchas gracias compañeros, adelante y que vamos a ganar. Y hoy queremos que los taxistas fundiré, los compañeros de Forgo Miguel Ángel, que están todos los días a pie de calle defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y muchas más personas que hay aquí, el Trabil Ángel, y hay otras personas que han luchado por la sanidad pública en este municipio, y como representante del pueblo, no me gusta decir cargo público, gracias a ellos y a ellas, porque la democracia sois vosotros y vosotras, y no los que estamos en los ayuntamientos. Nosotros todos somos canalizadores, la voz o quien gestiona, pero la democracia sois vosotros. Gracias y si se puede, y aportad a los compañeros, compañeras. ¡Sí se puede!